hola qué tal amigos de hogar tv bienvenidos a sabor en casa yo soy rudy borques y hoy les traigo algunos tips de coctelería y hoy me encuentro en el restaurante ugly american con el barman camilo rodríguez camilo cómo estás pero camilo cuéntanos un poquito que vamos a preparar vale hoy vamos a hacer el maitai ajá este es un coctel muy clásico vamos a utilizar ron horchata sabor y cuatro vamos a utilizar tres cuartos de ron vamos a utilizar también tres cuartos de ron añejo este coctel de dónde viene vale básicamente es coctel coctelería clásica es un coctel europeo nosotros en ugli american sólo manejamos coctelería clásica es un coctel también muy refrescante vamos a utilizar media onza horchata chata es una clarificación de avena con ron vamos a utilizar una onza de sabor que básicamente son partes iguales de sumo de limón y naranja y cuatro también media onza los cocteles europeos en que se diferencian a los americanos tal vez en la elaboración y la misma base alcohólica los americanos se especializan mucho o tal vez es mucho a ellos el whisky el whisky de maíz básicamente americano también es lo que son cocteles no clásicos que son cocteles que no tienen edad mayor a 50 años ellos utilizan mucho sirupios nuevos de melocotón de frutas entonces sale un poquito de la coctelería clásica del oro pero ya es un poquito más clasica ok este igualmente también va chequeado voy a poner en un vaso rocas el contenido y voy a rasparle un poquito de miel ok deje cubrir todo el vaso deje cubrir todo el vaso claro si tiene que ir un poquito copado de hielo si camilo cuéntanos mientras tanto cuánto tiempo llevas aquí en america hombre vale en auglia america llevo algo más de un año trabajo en la misma compañía ya casi tres años y auglia america nació pues un nuevo reto manejamos mucha coctelería muchas preparaciones este coctel le vamos a poner una guarnición de hierbabuena una presentación muy bonita es muy bonita muy elaborada y vamos a terminar con una coronilla de ron abuelo y este es el maitai ok ese principalmente quien lo pide los hombres las mujeres si los hombres es un coctel muy fuerte pero igualmente por el hielo tiende a refrescarse mucho la carga alcohólica baja mucho mucho por el contenido de agua que le va a dar el hielo perfecto bueno y cuéntanos qué debe tener un buen barman la actitud nosotros nos desempeñamos o sobresalimos por los demás por la actitud en el servicio básicamente acá es 95% actitud y 5% conocimiento porque el conocimiento se gana con el pasar del tiempo y esta es una profesión muy bonita muy demandante por el tiempo que estamos acá exacto básicamente es mucho tiempo no tenemos vida social pero esta es nuestra vida puede ser un arte es un arte, es una profesión muy bonita exacto y bueno pues para llevarles algunos tips a los taledientes porque no hablamos de la cristalería vale en este vaso que preparamos el maitai es un vaso rocas se utiliza para servir básicamente el whisky con hielo esta es una copa una copa de ginebra para realizar los famosos gin and tonics ginebra, ginger o tónica y este es el vaso colis o el vaso largo donde servimos cualquier alcohol, ron y lo podemos acompañar con coca cola o con algún pasante para que el vaso se va a mandar básicamente esos son los tres vasos de la coctelería ok Camilo muchísimas gracias vale, a ustedes entonces ustedes en casa como pueden darse cuenta es muy sencillo estos son grandes tips que ustedes pueden tener en cuenta así que nos vemos en una próxima aquí en Hogar TV así que nos vemos chao 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 Gracias por ver el video.